Bienvenidas a todas las personas que se conectan a esta hora con Opinión Caribe. Hoy viernes volvemos al ruedo, estamos nuevamente aquí en Plato, en estos momentos estamos ubicados en la vereda El Paraíso, en la Trocha Los Chivos, aquí zona rural del municipio de Plato, como les veníamos contando, que en los últimos días se ha convertido en el centro de atención de las autoridades locales y nacionales por las acciones presuntamente ilegales que se estarían registrando en este territorio de invasión de predios. Invasiones que fueron denunciadas por los ganaderos quienes en un intento de prevenir y una muestra de solidaridad con el gremio hicieron una manifestación pacífica el sábado pasado, aquí estuvo Opinión Caribe, y que ha sido motivo de polémica en el país cuando se trató de una acción pacífica en defensa del territorio. Hoy nos encontramos con el señor Yair, él es ganadero de aquí del municipio. Señor Yair, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias a Dios, preocupado por estas circunstancias en las cuales estamos atravesando, ya que nosotros somos gente de bien, gente sana, pacífica, con ganas de salir adelante, con ganas de ver crecer a nuestros hijos, con ganas de sacarlos adelante, y nos vemos afectados debido a los pronunciamientos de nuestro señor gobernador, que nos ha acusado de querer fomentar grupos paramilitares en la región, siendo que nosotros todos somos de aquí, de un gremio, yo soy agricultor, represento una asociación campesina, también estuve presente ese día, y todos los campesinos de la vereda, porque es que todos en realidad nos estamos siendo afectados, de una forma directa e indirectamente, ya que está atentando contra la tranquilidad, contra la paz y con nuestra economía, con nuestra economía, porque es que nuestros ingresos los vengamos de nuestro trabajo, nuestro trabajo está en el agro, en nuestra producción de la tierra, de nuestro ganadito, ya que esta región la conformamos puros pequeños ganaderos y agricultores, aquí no hay extensas ganaderías, hay tierras que fueron adjudicadas por INCODER, y entonces estamos tratando con pura gente humilde y buena, sana de la región. Bueno señor Yair, estamos aquí en una vista, como pueden ver, estas son tierras productivas, ganaderas, aquí hay ganado, aquí se siembra, aquí nacen los productos que salen a las ciudades, señor Yair, cuéntenos, ¿cuántas hectáreas trabaja usted en estos momentos? Actualmente, por nuestra asociación, tenemos 25 hectáreas de agricultura, yuca, maíz, ñame, y aparte de eso, derivamos también el sustento, lo complementamos con la leche que producimos del ganado y los terneritos que nos producen las vacas. ¿Cuántos empleos directos e indirectos está generando usted aquí con su actividad ganadera y agricultora? Aproximadamente unos 7 empleos, fuera de eso, el sustento de mi familia, el sustento de mis hermanos, ya que estamos trabajando mancomunadamente la familia, mis padres también dependen del sustento que produce esta finca. Vale la pena aclarar que estos ganaderos están todos organizados y trabajan aquí en la legalidad, ¿ustedes pagan impuestos por estas tierras también? Claro que sí, sí, pagamos impuestos, lógicamente, sí. Señor Yair, le queremos preguntar hoy, ¿estas tierras cómo fueron adquiridas por usted y por los demás del gremio, que sabemos que son personas que llevan aquí muchos años dedicados a la actividad agricultor y ganader en el sector rural? ¿Cómo adquirió usted estas tierras? Bueno, estas tierras las adquirí trabajando desde muy niño, joven. Mis padres me enseñaron a trabajar la agricultura y fui ahorrando y así fui comprando mi tierra. Otras fueron adjudicadas por Incoer, a los vecinos y muchos ganaderos que por trayectoria son gente que han tenido sus tierras. Siempre se han dedicado al campo, a la agricultura y a la ganadería. Hablando en cuestión de recursos, ¿cuántos ingresos le da a usted esta actividad agricultor y ganadera para usted y su familia y las demás personas, las familias de los trabajadores que están vinculados a estos terrenos en un mes, por decirlo? Bueno, aproximadamente eso nos está dando un sustento de 2, 3 millones de pesos, con el cual le pagamos a nuestros empleados y queda para el sustento de nosotros. Bueno, ¿y cuál es la petición, cuál es el llamado que le hacen hoy ustedes como gremio a esas personas que han intentado mostrar cosas que no son, que de pronto se han tergiversado los hechos? Porque vale la pena aclarar que estuvimos aquí Opinión Caribe el sábado pasado en Apure y pudimos dar fe de que las manifestaciones fueron totalmente pacíficas, que no hubo incursión de grupos armados como se hizo ver en algunos portales noticiosos, incluso como lo mencionó el mismo gobernador del departamento del Magdalena. ¿Qué llamado le hacen ustedes a las autoridades para que no se repliquen estas ideas falsas? Hombre, que tengamos más cordura y que seamos mucho más responsables en difundir unas noticias totalmente falsas, que nos sentimos perjudicados, no solamente los ganaderos, porque ahí estábamos todo el gremio, todos los agricultores, los campesinos, en ese día ahí en Apure, porque somos una región unida. Y la petición mía es que nos respetemos y que tratemos de llevar las cosas en paz, que eso es lo que nosotros queremos. Nosotros somos gentes de paz, queremos que nuestra región siga marchando en paz, queremos construir la paz, pero la paz se construye con legalidad. Entonces queremos que nos protejan nuestros predios, que protejan nuestros bienes, porque eso es de ahí donde vengamos nuestros recursos. Nosotros no tenemos otra actividad aparte económica, sino únicamente nuestras tierras. Ustedes aquí, como muchas otras zonas rurales de Colombia, han sido golpeados por la violencia de los grupos armados. ¿Cómo evitar que se repita una historia como la que ya han vivido ustedes a causa precisamente de estas organizaciones criminales? Bueno, yo pienso que una de las formas es tener el acompañamiento de nuestra fuerza pública y también la unión y la armonía entre la comunidad, como ese día nos movilizamos pacíficamente en acompañamiento a la fuerza pública, porque en realidad estamos unidos porque no queremos que nos repita más actos de violencia en nuestra región, ya que somos gente de paz, gente pacífica, queremos ver crecer a nuestros hijos, queremos ver producir nuestras tierras, ver producir estos campos. Antes, por el contrario, le hacemos un llamado a nuestro señor gobernador, a nuestro señor alcalde, que por favor se ponga la mano en el corazón y nos arregle nuestras vías, que nuestras comunidades, ese sí es el flagelo más importante que tenemos que atacar, porque mi asociación, nuestra asociación, tenemos cultivos que no tenemos cómo sacarlos. Ahora mismo no tenemos, tenemos yuca y la gente está padeciendo de hambre en los pueblos y no tenemos cómo sacarlos porque las vías no se prestan. Entonces, le hago ese llamado, esa petición, de que podemos trabajar, que aquí tenemos que desenfocarnos en esas peleas de ideología política, que somos colombianos, que somos hermanos, que tenemos que tendernos las manos unos a los otros y no estamos en contra de nadie, estamos en contra de la violencia. Queremos la paz, la tranquilidad de nuestra región y por favor, que reine el amor, la paz, la armonía en cada corazón. Muchas gracias. Por último, señor Yari, quisiera hacer una pregunta. El señor gobernador ha estado enviando información a través de sus redes sociales, incluso hizo un consejo de seguridad en Santa Marta con presencia del alcalde de Plato, Jaime Peña Peñaranda, pero ha estado el gobernador aquí en Apure, en esta zona rural, que se vio afectada con un intento de invasión de predios. ¿Estuvo él acá? No, 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 él no ha hecho presencia, ningún funcionario del departamento ha estado por acá. Política fue que estuvo en Plato, pero por nuestras regiones nunca ha estado. ¿Necesitan ustedes la presencia del gobierno departamental aquí en el municipio? Claro que sí, claro que sí, como nuestro máximo representante territorial de Magdalena, sí, necesitamos que él venga, que se apersone de esto y de las verdaderas necesidades que tenemos, porque para nosotros es triste de que nos están dejando solos a nivel de departamento, porque no es mentira que es una amenaza a nivel nacional las invasiones de tierra. Entonces, por favor, queremos que se nos preste más atención. ¿Ustedes van a seguir en la defensa de estos territorios para prevenir las invasiones ilegales? Bueno, para eso tenemos la ley, sí. Sabemos que tenemos en Colombia una constitución que nos respalda, una constitución donde consagran nuestros derechos, y yo sé que el Estado es capaz de protegernos, porque nosotros a la larga lo que hicimos ese día fue algo simbólico como para en solidaridad de nuestros hermanos, nuestros amigos, pero no por querer tomar nada a la fuerza, porque para eso nosotros tenemos unas autoridades capaces de defendernos y de protegernos y de darnos seguridad. Bueno, estas son las palabras del señor Yair, él es ganadero aquí de la región, y hoy está hablando en nombre de los demás miembros del gremio que hoy se sienten amenazados por una presunta incursión, una invasión de predios. Continuamos aquí desde Zona Rural de Plato, mantenga la sintonía, esto es Opinión Caribe.